Bienvenidos todos, hoy a esta webinar titulada Aportes de los contratos FIDIC a la industria de la construcción. Hoy esta webinar forma parte del Master MBA en Dirección de Empresa y Gerencia de Proyectos de Ingeniería y Construcción. Hoy nos estará acompañando el profesor Antonio Izquierdo. Mientras damos inicio a lo que es la webinar, voy a permitirme hablarles y que se conecte un poquito más de personas. Voy a permitirles hablar un poquito acerca de lo que es ADIC para aquellos que no nos conocen. ADIC es una escuela de ingeniería de construcción especializada en la formación para ingenieros y arquitectos. Actualmente tenemos más de 400 docentes profesionales en activo. Contamos con una metodología exclusiva centrada en el alumno, con una plataforma de alumnos de más de 42 países diferentes. Estamos presentes, también ADIC está presente en 3 países. Tenemos una sede principal en España y dos sedes permanentes, una en Bogotá, Colombia, desde donde yo les estoy hablando, y otra desde Lima, Perú. ADIC, para poderles resumir un poquito de lo que es ADIC en números, tenemos aproximadamente en nuestro haber más de 12.500 profesionales de habla hispana formados, más de 250 experiencias formativas, entre los que son másteres, diplomados, cursos cortos y componentes presenciales. Como les comenté, tenemos más de 400 docentes. Nuestra plantilla está conformada por más de 400 docentes certificados y profesionalmente activos. Esto quiere decir que son docentes que conocen de primera mano la realidad del sector, por lo que ustedes o nuestros alumnos van a poder acceder a conocimientos reales y adaptados a la realidad de cada sector. Asimismo, ADIC, dentro de sus servicios, tiene un servicio de formación empresa y más de ahora mismo, más de 100 empresas nos han elegido como la escuela de referencia para la formación de su equipo. Otro número que nos enorgullece bastante es que el 70% de repetición en la realización de los cursos, esto quiere decir que aproximadamente el 70%, esto quiere decir que aproximadamente no, que el 70% de los alumnos que realizan un curso desean un diplomado, un máster, repiten nuevamente la experiencia formativa con nosotros, otorgándonos una calificación de 8.75 en las encuestas de satisfacción. ¿Por qué estudiar en ADIC? ADIC tiene una serie de valores, estos son los que más nos enorgullecen. Primero, es que tenemos una formación o una política de estar siempre al lado del alumno. Contamos con unos asesores académicos altamente capacitados, dispuestos a ayudar y asesorar a nuestros alumnos ante cualquier dificultad o duda que puedan tener durante el proceso formativo. No quiere decir que porque sea online sea un proceso de aprendizaje completamente solitario. Nosotros procuramos en ADIC que nuestros alumnos tengan un acompañamiento continuo durante toda su experiencia formativa. Adicional, somos pioneros en multimedia, experiencias como esta, como esta masterclass que estamos teniendo, webinars online, videos, todo dado para un aprendizaje más dinámico y ameno. Asimismo, también tenemos foros, un entorno donde podemos compartir opiniones con personas de todo el mundo. Eso es otro plus que a nosotros nos gusta bastante, que tenemos un entorno multicultural. Estamos, como les comenté anteriormente, tenemos estudiantes en más de 42 países, de 42 nacionales diferentes, diferentes, lo que hace un ambiente perfecto para el networking, para aquellos que buscan también ampliar más sus redes de contacto. Una metodología donde tú te puedes conectar donde y cuando quieras, siempre y cuando tengas una conexión a internet, es simplemente puedes asistir a clases. Y para aquellas especialidades donde tengan programas informáticos, contamos con los últimos programas en informática con licencia gratuita, todo dado para un aprendizaje mucho más ágil y sin ninguna restricción. EADIC, dentro de su haber, también ha establecido diversas alianzas con diferentes organizaciones, todo para seguir ampliando esa red que le comenté del networking. Somos miembros de Building Smart, ANC, LAPEL. También tenemos alianzas con la UCAM, con la Universidad de Alcalá, con la UDIMA, con la OEA, que incluso ahora mismo nosotros tenemos abierta una nueva convocatoria para las becas OEA, en donde nuestros alumnos podrán, o nuestros posibles alumnos podrán tener acceso a una beca del 60 o del 40%. Eso ya les comento un poquito más adelante. Nuestros máster tienen una duración de 12 meses, dividido en 8 módulos, más un trabajo final de máster. Al finalizar, nuestros alumnos obtienen doble titulación universitaria internacional. Una titulación propia dada por ADIF y otra dada por alguna de las universidades, sea la UDIMA o la UCAM. Asimismo, los títulos pueden ser apostillados ante la apostilla, pueden contar con la apostilla de la Haya y tienen 60 créditos STS a nivel internacional. El programa de becas, que es lo que venía comentando, hemos realizado alianzas con dos instituciones importantes, la Fundación de Beca FIE y la Organización de Estados Americanos. Ambos otorgan becas de entre el 40 y el 60% de descuento a nuestros alumnos. En nuestro haber hemos dedicado aproximadamente a más de 3.000 alumnos desde el año 2013. ADIF, como les digo, acá les resumo, está ubicada en tres países, la sede principal en España, la segunda en Bogotá, Colombia y la tercera en Lima, Perú. Bueno, y ya para el inicio de nuestra Masterclass de hoy, aportes de los contratos FIDIC a la industria de la construcción. Esta forma parte de nuestro Master MBA en dirección de empresas de gerencia de grandes proyectos de ingeniería y construcción. Nos va a estar acompañando el profesor Antonio Izquierdo. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de San Pablo, CEU de Madrid, asimismo es asesor jurídico con más de 16 años de experiencia en el contract management de grandes proyectos de construcción con experiencia internacional. También tiene experiencia en contratos EPC y contratos FIDIC, habituando a trabajar entre Latinoamérica y Europa, posee sólidos conocimientos jurídicos y de comercio internacional. Por supuesto, también es Master, es docente de nuestro Master MBA en dirección de empresas y gerencia de grandes proyectos de construcción e ingeniería, de ingeniería y construcción. Profesor, bueno, ya a pesar de los pequeños inconvenientes que tuvimos al principio, le doy el pase para que tome posesión de la clase, los alumnos son todos suyos. Hasta luego. Muy bien, buenas tardes a todos. No sé quién me está escuchando, desde qué partes del mundo me estés escuchando. Bueno, también me gustaría que me dijéseis en el chat un poquito si sois perfil técnico o perfil jurídico. Entiendo que principalmente técnico. Bueno, en el día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción sobre contratos internacionales y los contratos internacionales estándar, digamos, centrándonos un poco en ese tipo de contratos y, digamos, con unas notas, unas pinceladas sobre FIDIC. Básicamente es, digamos, un modo de resumen sobre el módulo que está incluido dentro del contrato de administración y dirección de empresas de construcción y de dirección de proyectos. En ese sentido, vamos a empezar. En primer lugar, los puntos relevantes en cuanto a estos asuntos de contratos internacionales de construcción. Debemos diferenciar los diferentes tipos de contratos. Los contratos ad hoc, que son los contratos que se firman, digamos, para una obra en concreto y contratos estándar, es decir, contratos que ya, digamos, tienen una estructura, unas condiciones generales en las cuales los adoptamos para este tipo de obras. Estos contratos estándar son utilizados principalmente para obras, entre comillas, importantes. Obras de importante valor económico o de especial relevancia. O sea, al final tenemos obras con unos presupuestos importantes o obras civiles importantes. Dentro de estos contratos estándar tenemos diferentes tipos. Los más relevantes son los contratos conocidos como NEC y los contratos FIDIC, en los cuales yo me dedico principalmente a asesoramiento en cuanto a temas de contratos FIDIC. Estos contratos que tienen, digamos, cuál es la importancia o cuál es la relevancia de este tipo de contratos, pues que al ser contratos muy especializados, muy enfocados al mundo del contrato, al mundo de este tipo de contratación y a llevar, digamos, bastante trayectoria en el mercado, tienen mucha doctrina sobre la materia y, digamos, los son, digamos, asumidos por contratistas y clientes como un modelo óptimo para la ejecución de este tipo de obras. En ese sentido, por ejemplo, tenemos que el Banco Mundial tiene su propio libro FIDIC, que ahora veremos, y los fondos multilaterales de desarrollo, como pueden ser los, el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, o conocido como BID, o el fondo, si muchos que me escucháis desde el mundo, desde la parte de Latinoamérica, tenemos los fondos de FOMilenio, de, proporcionados por el gobierno de Estados Unidos, que los cuales también establecen como obligatoriedad o el uso del contrato, de los contratos FIDIC. En cuanto a FIDIC, así como unas notas básicas, tenemos que el FIDIC es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, como si fuese la FIFA, pero de ingenieros, ¿vale? Inicialmente se creó en 1903, únicamente formada por tres países, por Bérgica, Italia, no, Bérgica, Francia y Suiza, y hoy en día son más de 100, son ingenierías de más de 100 países las que integran esta federación. Esta federación creó este tipo de contrato, ¿vale? Contrato, un contrato FIDIC, donde aunaba, digamos, las experiencias de los diferentes, vamos, de los diferentes miembros, entonces establecieron un contrato con unas condiciones generales, un común contrato tipo, el cual se adaptaba con condiciones, con una serie de condiciones particulares que son pinceladas a estas condiciones generales para adaptarlo al contrato de cuestión. Tenemos tres tipos de contrato, tenemos, bueno, vamos a ver, FIDIC establece, tiene varios libros, ¿vale? Según el tipo de contrato que vayamos a ejecutar. Los principales son estos tres que tenemos, el libro rojo, el libro amarillo y el libro plata. Ha habido varias ediciones de cada uno de ellos. La más, la que tiene mayor difusión es la edición de 1999 y actualmente tenemos una edición que se rió en diciembre de 2017, pero que en la actualidad todavía no está en uso. La de 2017 lo que hace es, digamos, refrendar aquellos errores que tenía el libro del 99, pero actualmente pocos proyectos están con la licitación del libro de 2017, sino que la mayoría de los proyectos actualmente en vigor y en ejecución utilizan el libro del 99. Tenemos tres libros o tres contratos. El libro rojo, que es solo construcción, y el libro amarillo, que es diseño y construcción, y el libro plata, que son los famosos contratos EPC, Engineering, Procurement and Construction. Cada uno de ellos, la diferencia entre ellos principalmente radica en quién es el que diseña la obra. El libro rojo, el diseño se lo proporciona al cliente, al contratista, en todos los planos, y los libros amarillo y plata es el propio contratista el que diseña la obra con unos requisitos básicos que le da al cliente. Unas pinceladas. Oye, necesito que me hagas un, pues por ejemplo, un campo eólico de generación eólica que dé tanta potencia. Lo tienes que hacer en este terreno que es de mi propiedad y estas son las necesidades para hacer la obra. Al final son unas pinceladas básicas. O necesito que me hagas un hotel de cinco estrellas en base a este proyecto básico que te voy a entregar. El proyecto de ejecución lo desarrollas tú y lo terminas tú. El libro plata con contratos EPC es, digamos, un escalón adicional en el cual la responsabilidad se deriva prácticamente en el contratista. El cliente no asume ningún tipo de responsabilidad, inclusive la responsabilidad en cuanto a los defectos de suelo. Con lo cual, ya desde el punto de vista de las licitaciones, de los tiempos para la licitación, en todos ellos, obviamente requeriremos un tiempo óptimo para poder estudiar bien la oferta que nos están lanzando, pero cuando estamos ofertando para un libro amarillo o un libro plata, el tiempo de licitación deberá ser mayor. ¿Por qué? Porque voy a asumir, yo como contratista asumiré muchísimas más responsabilidades. Eso es en cuanto a los tres tipos de libros. Luego tenemos otros libros adicionales que tenemos el libro Rosa o Banco Mundial, o del Banco Mundial, que como hemos visto, es utilizado por entidades de Fomento al Desarrollo, de... ¿qué se llama? Por Fomento al Desarrollo, Belbit, Banco Ascético de Desarrollo, Fomilenio, Banco Mundial, etcétera. Y el Banco Mundial, de hecho, tiene su propio libro, que es el libro Rosa. Libro Rosa, que es prácticamente idéntico al libro rojo, es decir, solo construcción, con algunas notas especiales desde el punto de vista de protección de derechos sociales, protección de los trabajadores, todo el tema de defensa de los derechos de género, es decir, un libro mucho más social. ¿Vale? Otros libros que también FIDIC ha publicado, que es el mayor difusión, que por ejemplo tenemos el libro verde, que es el libro verde, el libro verde que es para obras de menor alcance. Cuando hablamos aquí de obras de menor alcance, hablamos de obras de medio millón de dólares. Los libros FIDIC están destinados para obras, como hemos dicho, de importes muy elevados. Pongamos como ejemplo, para que, digamos, nos llame la atención. Aparte de los contratos financiados por el Banco Mundial, pues tenemos un ejemplo muy claro, si alguno es de Panamá, el Canal de Panamá. La nueva ampliación del Canal de Panamá, que hizo el consorcio encabezado por Sancier, se ha realizado a través de un libro amarillo. Tenemos también otro ejemplo, si alguno es de los oyentes desde Ecuador, el Metro de Quito es un contrato FIDIC. Las principales obras en el mundo, bueno, es un contrato muy utilizado en grandes obras. Hablamos de obras civiles, principalmente obras civiles, puentes, presas, aeropuertos, dos autopistas. Es otro aeropuerto, por ejemplo, tenemos el aeropuerto de Chile, contratado a través también de un FIDIC. Es decir, está muy difundido y en grandes, grandes, en muy grandes proyectos. Hablando del punto de la seguridad jurídica, que era el punto que quería un poco resaltar en esta pequeña exposición, decimos, oye, al final, ¿para qué queremos un FIDIC, realmente? ¿Qué ventajas tiene el FIDIC sobre un contrato tradicional? Pues, como hemos dicho, hay mucha literatura escrita sobre el asunto y el mecanismo de resolución de disputas establecido de cara a obras en las cuales ya el cliente, digamos, sale al exterior, al mundo global, a obtener buenas ofertas de otros contratistas del mundo más experimentados, que a lo mejor que un contratista local. El contrato FIDIC establece una serie de reglas de juego que a todo el mundo le resultan cómodas o más cómodas que un contrato local con sometimiento a jurisdicción local. Por lo tanto, y desde este punto de vista de la internacionalización, tenemos el tema del mecanismo de resolución de disputas. Los contratos FIDIC establecen un mecanismo de resolución de disputas es bastante sencillo, en la cual el primer escalón sería la decisión, la discusión en obra, como en cualquier tipo de contrato de construcción. El segundo escalafón o el segundo escenario donde se resuelven los problemas, en el caso que la disputa generada en obra no se haya resuelto, decidirá el ingeniero. El ingeniero FIDIC es un ingeniero supervisor, que en cierta manera forma parte del personal del cliente, pero que goza de una especial autonomía, dado que, digamos, no puede ser, digamos, juez y parte. No es realmente parte del cliente, sino que tiene que ejercer su autonomía y tiene que emitir sus opiniones firmes y ecuánimes entre las partes. Pero, oye, si la decisión del ingeniero, obviamente, en algún caso no convence al contratista, el contratista no limita ahí sus posibilidades de reclamación, sino todo lo contrario. El contrato FIDIC establece un sistema que es el de las mesas de resolución de conflicto, o lo que conocemos en inglés como Disput Adjudication Board, formadas por uno o tres miembros, dependiendo de lo que se diga en el contrato, o muchas veces, y los cuales, digamos, tienen una especial autonomía. Son personas absolutamente independientes de la obra, que les paga el contratista al cliente al 50%, gente con bastante renombre en el mercado internacional, de construcción, que son elegidos bien de común acuerdo por las partes, y si no se ponen de acuerdo, lo que establece el contrato de FIDIC es que se le escriba al presidente de FIDIC y en un plazo de 17 días el presidente de FIDIC determina una persona de la lista de, digamos, de precandidatos. Obtenida esta decisión por parte de una Disput Board, cuando se le somete una decisión por parte del ingeniero que no, las partes no están conformes, lo pueden elevar a esta Disput Board, y esta Disput Board en plazos muy razonables, el plazo que viene marcado en el contrato, en las condiciones generales, en la que es el 20.4 de los contratos FIDIC, o 21.4 de la edición del 2017, es de 86 días, y en algún caso, en las condiciones particulares, en algún caso que yo he encontrado, lo limitan a 21 o 42 días. Realmente en tiempos muy escasos, muy cortos, podemos tener una resolución en cuanto a un problema que probablemente sea, que quizás sea un problema de, de, vamos, de, 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 digamos, de enjundia, estamos hablando de muchos millones de dólares, o de cómo continuar una obra, por lo mejor no estoy conforme con las directrices que me está dando el ingeniero, digo, oye, lo pongo en manifiesto, digo, señor ingeniero, digamos, si ratifica este modo de actuar que me está ordenando, porque yo considero que ponemos en peligro la garantía o la, la calidad de la obra, si el ingeniero dice que sí, pues a lo mejor me tengo que ir a Disput Board, y en ese caso, en un plazo de 86 días, sin que la obra se vaya y se haya ido al traste, puedo tener un margen de maniobra. Ok, esto es en cuanto a las pinceladas, en cuanto a las Disput Board, ¿vale? Digamos que como historia, como decir que la Disput Board es un mecanismo que arranca en Estados Unidos y actualmente cualquier obra que se haga en Estados Unidos, cualquier a nivel público o obra pública, se exige la existencia de este, de este organismo. Pero, ¿qué pasa si no estamos de acuerdo tampoco con la decisión tomada por la Disput Board? ¿Se acaba ahí mi derecho a reclamar? No. Lo que establecen este tipo de contratos es acudir a un arbitraje internacional. No acudimos en estos casos a los tribunales ordinarios de justicia del país en cuestión. ¿Por qué? Porque mi capacidad y mi seguridad, la seguridad jurídica que te puede otorgar el tribunal de justicia de un país determinado puede ser muy limitada y, por lo tanto, en ese caso estaríamos, no estaríamos llamando a las mejores ofertas, llamando a los mejores contractistas. Porque los contractistas, aun siendo muy buenos, pondrían unos precios elevadísimos para atenuar lo que denominaríamos como riesgo país. En ese sentido, tenemos que para evitar esto, los arbitrajes internacionales lo que dicen es que, aparte de someterse a las reglas, por ejemplo, de la Cámara de Comercio Internacional, lo que hacen estos laudos arbitrales es someterse al convenio de Nueva York de 1958. Importante lo que viene aquí en cuanto a costes. Es importante tener en cuenta que los costes de una dispute board o meses de resolución de cópitos son mínimos. A lo mejor cobran por resolver un asunto 20.000 dólares. Resolver un asunto en un escenario de arbitraje puede ser, a lo mejor, la mitad del presupuesto del contrato. A lo mejor, de un contrato de 60 millones, a lo mejor estamos hablando que solo el momento de resolución de arbitraje a lo mejor se nos va a 3.000, 3.000, 4 millones de dólares. Una barbaridad. ¿Vale? Pero bueno, muchas veces hay que llegar. Si llego al laudo arbitral, digo, bueno, y el laudo arbitral a lo mejor ha sido en la corte de arbitraje de un país, del mismo país, la corte internacional en el mismo país. Entonces, bueno, y me ha dado la razón el árbitro. Y ahora, ¿cómo ejecuto esta...? El árbitro ha dicho que me tienen que pagar 5 millones de dólares. ¿Y cómo obligo yo al Estado, que es mi cliente, a que me pague esos 5 millones de dólares? Bueno, pues el convenio de Nueva York lo que dice lo que es es realmente un pacto entre caballeros. Lo que dice este convenio de Nueva York de 1965, te he dicho, entre los diferentes firmantes, es, oye, nosotros que hemos firmado este convenio de Nueva York, si en algún momento dado me condenan en un laudo arbitral a pagar una cantidad, yo la pago. Es decir, doto de seguridad jurídica este tráfico internacional, permitiendo a empresas de otros países acudir a licitaciones a otros países que inicialmente con los tribunales ordinarios de justicia no me darían muchas garantías, pero que al poder, al ser firmante del convenio de Nueva York, de 1958, le obliga a pagar estas cuantías con la existencia de un darro arbitral, es decir, se puede ejecutar. Esto sería, digamos, una pequeña introducción básica en cuanto a los contratos internacionales de construcción y la forma de resolución de conflictos. Algunas preguntas que queráis hacerme, que encantado, os las contestaré. Vamos a ver, en cuanto a las mesas de resolución de conflictos, Carlos, tenemos dos tipos, las ad hoc, que es cuando sucede el conflicto, o bien las que son permanentes. En los libros finic lo que establecen es, para el libro rojo y rosa dicen que deben de ser permanente y para los libros amarillo y plata dicen que deben de ser ad hoc. Eso es la edición del 1999. En el 2017 ya dice que tienen que ser permanentes. Mi recomendación siempre, y porque a mí, en mi día a día, me ayudan mucho tener una Disput Board, es que esté constituida desde el inicio del contrato. Ayuda bastante a, digamos, a que el ingeniero no se desvíe, que no diga cosas que no debe. ¿Por qué? Porque al final si dice alguna cosa que no debe se queda en entredicho, porque al final tiene una entidad superior, un por encima, que le puede llamar la atención y decir, usted está haciendo cosas que no, que realmente no tiene justificación. Y, digamos, la autorización debida, esta es Disput Board y en su debido momento nos ayuda bastante a mantener, digamos, este tipo de actuaciones a raya. Ya te digo, eso es lo que, la norma es lo que dice actualmente y mi recomendación siempre es desde el inicio. Un Disput Board, un Disput Board, tengamos en cuenta, por ejemplo, un Disput Board de una sola persona, de un solo miembro, me puede costar a lo mejor tres mil, cinco mil dólares al mes. Para una obra, me da lo mismo, de cinco millones de dólares, no me compensa tener dentro de los gastos que los vamos a repartir entre las partes. Ahí lo tienes complicado. Si tienen que estar de acuerdo las partes, tendrías que, en cierta manera, mirar cuáles son las cláusulas que están establecidas, lo que está firmado en el contrato, si hay alguna posibilidad que tengas, alguna posibilidad de remoción, de removerlo. Eso hay que ver en el contrato en sí, en el contrato, en el modo procedimental que establece el contrato. Muchas veces eso viene, en los contratos que vienen de anexo, las reglas de, digamos, de nombramiento y las reglas procedimentales. Eso está ahí desde el inicio. Tienes un Disput Board de tres, tendrás que ver la posibilidad de que tengas de removerlo. Es que hay que verlo en el caso concreto. Yo, mi recomendación es, bueno, obviamente te puede salir mal, como todo en la vida, pero las experiencias que estar en un momento voy teniendo son buenas. Hay quien dirá que no. Probablemente la gente que está involucrada en el canal de Panamá, dirá que no les gustó nada el tema del Disput Board, porque está Disput Board, porque realmente ha sido un poco caótico, pero en otros casos funcionan muy bien. Carlos, muchas gracias por tu pregunta, muy interesante. Desde nada. Bueno, señores, un placer. Espero que les haya aportado alguna idea, aunque es muy difícil concentrar tanta información en tan solo media hora. Gracias a vosotros por atenderme y espero que no haberos aburrido demasiado.